Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de La Embarré, donde voy a entrevistar a personas exitosas o personas que yo considero que son exitosas y vamos a conocer su vida y sus múltiples embarradas de camino al éxito. Y hoy tengo aquí, es un placer tenerlo nuevamente, pero no en el podcast, pero ya habíamos compartido anteriormente a José Vega, mejor conocido como Remy. ¿Todo bien para mí? Aquí contento de estar contigo, de verdad que es una experiencia bien chévere poder conocerte y así hablar de todas las cosas que he embarrado en la vida. Es verdad que bienvenido, para mí es un placer realmente porque te veo, no quiero decir desde chamaquito, ¿verdad? Yo iba a tu colegio a cantar y tú estabas allí molestando, bien hiperactivo y mira el nene, por favor, mira a alguien. Pues nada, es un placer nuevamente. Vamos a ir poco a poco. Esto es una entrevista. Yo lo que quiero es que la gente sepa, porque hay algo de lo que es el negocio, de lo que tú haces, que tienes el personaje de Remy, haces otras cosas de pintura, trabajas también en una empresa, que estamos en la empresa también ahora mismo. Que la gente no sabe de ti. La gente se cree, nosotros pues algunos nada más vivimos de esto, pero para vivir una vida quizás un poquito más estable económicamente hay que hacer un montón de otras cosas. Así que vamos a ir poco a poco para que la gente sepa tu historia. ¿Cómo empezaste a, verdad? Ya sé que no, tú no eras payaso originalmente. No. Tú estudiaste otra cosa. Yo estudié psicología. Ok. Y en casa no querían que yo estudiara arte. Mami trabajó en televisión 22 años en un programa que se llamó La Criada Malcriada de Don Tomy Muñiz. Ok. Ok. Mami hacía de la esposa de Agrelo en la comedia y trabajó siempre eso. Primero fue cantante. Ok. Con orquestas y con trío en los años 50. Y cuando yo nací pues mami se dedica a trabajar en la televisión por algo más estable. ¿Qué pasa? Empiezo yo a viajar con mami en fiestas patronales y eso. Ajá. Y yo decía, yo no me voy a dedicar a esto porque está muy fuerte de pueblo en pueblo, las curvas. Y yo dije, y entonces mami siempre dijo estudia porque es lo único que yo te puedo dejar. Esta carrera es muy inestable, full. Tampoco es una carrera que tú tienes que luchar mucho, es de mucho sacrificio. Es mejor que tengas tu profesión por si esto no funciona. Ajá. Y yo estudié psicología en la universidad y cuando estoy estudiando psicología me voy escondido a estudiar artes plásticas. A ver, tú te fuiste por escondidas a estudiar artes plásticas. Y yo no le dije nada a mami porque mami de carácter fuerte, mujer sola criando un hijo, carácter bien fuerte. Y yo me fui escondido y me matriculé en la escuela de artes plásticas un verano, me iba para allá. ¿Y qué estás haciendo? Estoy trabajando. Yo trabajaba, mi primer trabajo fue de locutor a los 16 años. Ok, eso, aunque estabas estudiando psicología y te fuiste a estudiar artes plásticas, como que era esto de las artes del medio de comunicación, más que nada te llamaba la atención. Sí, sí. Porque tú tienes bote locutor. Sí, mi gente, ahí cuando la bote. Y entonces pues empecé en Radio Voz en un turno de 8 a 1 de la mañana. Ok. Con eso pagué mi universidad. Ok. Después que salgo de la universidad me voy a estudiar artes plásticas y durante estoy estudiando artes plásticas, yo pertenecía a la Juventud Bautista de Puerto Rico. Ok. Y voy a México a un congreso. Y en México cuando llegué, que vi la escuela de arte, yo dije, esto es lo mío. Yo vi los pintores, vi esto y dije, yo quiero estudiar esto, olvíate la psicología. Y estuve un tiempo ahí estudiando artes plásticas, pero el hambre, el hambre me devolvió para acá. O sea, estaba, no teníamos los recursos para yo quedarme allá. Yo vivía en casa de unos amigos, la familia Herrera, a los cuales amamos y los concepto como si fuera mi mamá y mis hermanos mexicanos. Pero el hambre, uno solo, diecis y pico de años, tuve que regresar a Puerto Rico y mami dirigía la oficina de centros culturales en Puerto Rico. Ok. De recreación y deporte. Y le digo a mami que me preste el parque para llevar un sinnúmero de amigos pintores en aquella época. Y empezamos los domingos a pintar allí en vivo, pintábamos, la gente se acercaba y nosotros vendíamos los cuadros. Exacto. Yo dije, espérate, yo era maestro de escuela, los domingos tenía esto. ¿Habías terminado ya de estudiar? Sí, yo había terminado de estudiar. Ok. Había terminado de estudiar y estoy trabajando de maestro en el Colegio Bautista de Carolina y en el Colegio Creativo Nils de Estado. Yo dije, maestro, lo más tranquilo y un domingo me voy a pintar y a dar talleres para los niños y para la gente que me vieran pintando. Llevabas el caballete y empezaba a pintar. Ok. De momento se me quedó el caballete, hermano. Se me queda el dienso. Y yo dije, ¿ahora qué hago? Que yo lleno de niños. Y un pana mío me dijo, mira, píntate la cara. Píntatela tú. ¿Y por qué no te la pintas tú? Me dice, porque tú eres más payaso que yo. Y yo, no, espérate, payaso. No, me dice, sí, píntatela. ¿Qué pasa? Que ese día me pinto yo delante de la gente. Empiezo a cantar una canción. Yo inventaba canciones. Improvisaba desde niño, siempre en casa. Mira, canta algo. Mira, improvisa algo. Mira, mira lo otro. Y yo siempre me improvisaba cualquier tema desde Chamaquito. Cuando él me dijo, canta algo, yo canté una canción que decía, un pintor yo soy. Y feliz me siento, voy con mis pinturas. Un pincel y un lienzo. El primer color. Que tengo es azul. Ya yo me pinté de azul. Pinto el mar y el cielo cuando allí estás tú. Para usar el rojo. Pinto una cerola. Cuando están maduras, me las como todas. Me pinté la cara con pintura de acrílico. Fue pintado como tres semanas. Yo me voy a sacar eso. Pero nada, me voy para el carro. Y cuando llego al carro, me tocan en la ventana del carro. Ese mismo día que te pintas la cara, te tocan la ventana del carro saliendo ahí. Te voy a contar algo más que pasó ese día que yo no lo sabía. Me toca la puerta. Yo abro y era el señor Elín Ortiz. Me dice, oye, me gustó mucho eso que hiciste. ¿Pero qué hacía Elín Ortiz? Ah, él estaba viendo los pintores. Ok. Porque se hizo un mercado allí. Ok. Entonces él estaba de casualidad. Elín estaba ahí. Sí. Ok. De casualidad, él vio a los pintores, vio el revolucionario de gente y se paró a ver. Ok. Entonces él me dice, oye, me gustó mucho. Yo soy Elín Ortiz. Sí, claro. Imagínate, quien no conoce a Elín Ortiz me dice, ¿te gustaría trabajar en televisión haciendo eso? Y yo le digo, yo soy maestro. Claro, las que no sepan quién es Elín Ortiz, es un productor bien importante en este país que estuvo en el Canal 4 por muchos años. Muchos años. De los que casi desarrolló mucho lo que es la televisión ahí. Todas las comedias y todas esas cosas que empezó. Don Elín Ortiz, un escritor y un actor, tenía personajes. Exacto. Un tipo de los grandes aquí, esposo de Charitín Goico. Exacto. Y entonces me llamó y yo digo, bueno, espérate, yo trabajo de lunes a viernes como maestro. Ajá. Y él me dice, esto es los domingos. Y yo le digo, los domingos yo voy a la iglesia por la mañana y me dice, esto a las 4 de la tarde. Entonces estaba poniendo todas las excusas que había. Y yo le digo, el lunes guapa. Y yo voy el lunes guapa, parte al colegio, me voy para guapa y él me dice, mira, me gusta mucho, escribe canciones y me dice, mira, nosotros pagamos esto. Yo me quedé, pero ¿cómo, mensual? No, no. Y dice, no, no, pues diario. Y yo dije, diario, ¿cómo que todos los domingos usted va a pagar esto? Eso es lo que yo me gano en el colegio por un mes. Y entonces yo dije, pues nada, pues, tú sabes, hay cosas que hay que pensarlas en la vida. Y en el segundo le dije, absolutamente. Que sí, olvídate, me voy de todas las escuelas, voy para allá. Me voy de la escuela, me fui a la escuela y monto mi galería. Mira, ahí fue el primer embarré. Antes de llegar a eso, ya que estábamos en lo de los estudios, antes de llegar a eso, empezaste por psicología, después te fuiste a estudiar artes plásticas. ¿Tú crees que la universidad es importante para ser una persona exitosa? Definitivamente. Ok. Mira, hermano, estudiar nunca le hace daño a nadie. Ok. Y una carrera universitaria te abre espacios a, o sea, la psicología, el bachillerato en psicología. Sí. Me sirve inclusive para lo que yo estoy haciendo después. ¿Seguro? Todo lo que tú estudias. Sí. ¿En algún momento cae? En algún momento. Yo pienso que para ser exitoso tienes que estudiar y prepararte. Ok. Porque tienes que intelectualmente empezar a tener contacto con otras cosas. Exacto. Que la universidad te lo da. Definitivamente. Y unos profesores que ya han estudiado más que tú. Ajá. Y te ponen, a mí la historia me encantaba y los idiomas me encantaban y yo decía, wow, qué increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezo en televisión, empiezo a ganar muy bien, dejo el colegio y hago una galería de arte. Eso es al momento. O sea, ok, empiezas a ganar el buen dinero, estás trabajando en televisión, ya estabas pegado en televisión, el personaje ya estaba pegado o estabas poco a poco cogiendo nombres. Estabas poco a poco cogiendo nombres. Los dulces payasos empezamos poco a poco a cogiendo. Porque era para un grupo. Era un grupo. Ok. Yo empecé el grupo, busqué tres amigos míos. Ok. Y empezamos en televisión como los payasos del pueblito. Ok. Que no era solo, te llamaron a ti, tú montaste a tu corillo. Exacto, panas míos, un fotógrafo, un artesano y un amigo de nosotros que trabajaba en una cooperativa. Éramos cuatro panas. ¿Te habían pedido que montaras el grupo o esa fue una idea tuya que tú dijiste? En vez de estar yo solo, prefiero montar un corillo. Pues fue una idea mía, yo le dije a los muchachos, cantar solo, yo no tocaba instrumentos musicales, mi instrumento era saxofón y si iba a cantar no podía tocar saxofón. Entonces dije, vamos a buscar, tú tocas pandereta, tú tocas pandereta, tú tocas güiro y yo toco pandereta y hacemos un grupo de plena para los niños y ahí en el parque empezamos los domingos y de ahí nos fuimos para la televisión. Fue bien interesante porque entonces ahí es donde yo tomo la decisión de decir, bueno yo no me quiero alejar del arte y voy a hacer una galería. Oga, porque tu pasión es pintar. Mi pasión es pintar, definitivamente. ¿Y esa? ¿Qué tú te consideras? ¿Payaso? ¿Te consideras pintor? ¿Te consideras locutor? ¿Qué tú te consideras? Mira, mira, yo me considero Remy y como Remy he tenido la oportunidad de pintar, cantar, componer y escribir. Ajá, exacto. Eso es lo que yo me considero. Sí, si tú dentro de este personaje que es Remy tú haces todas estas cosas. Exactamente, porque si no hubiera tenido a Remy se me hubiera hecho bien difícil hacer todas las demás. Porque la gente dice, no, si tú no hubieras hecho Remy pues estuviera en San Juan de la Galería. No, exacto. Tú no lo sabes, o estuviera en un salón de clases. Sí. O estuviera en una oficina de gobierno como psicólogo. O sea, tú no sabes cómo la vida te va llevando. Por eso, una persona exitosa tiene que estar atento a lo que la vida te está ofreciendo y al reto que tú puedes superar. Si a ti no te hubiese tocado la puerta ELIN ese día en el parque, ¿tú crees que hubieses tratado de estar en algún momento en televisión o ser payaso? No, nunca. Nunca. Si ese momento en tu vida no hubiese ocurrido, lo más probable es que tú nunca hubieses seguido ese sueño. Nunca. ¿No hubiésemos conocido a Remy? Nunca hubiéramos conocido a Remy porque yo me hubiera enfocado a tener mi galería de dólares y a pintar. Que con todo eso estabas ya en televisión, estabas ganando por mirar televisión y ahí es que entonces decides entrar a abrir una galería porque esa sigue siendo tu pasión por dentro, esa era tu pasión. Exacto, abrí una galería en el viejo San Juan, venían los barcos, venían los turistas y hoy en día muchas cosas bien realistas, flamboyanes, amapolas, cuadros bien realistas porque eso era lo que pedían los turistas. Pero ¿qué pasa? Que para tú tener un negocio, tú tienes que administrar el negocio. No es pintar por pintar, yo pintaba la caja, yo no sabía manejarla, por eso es bien importante la matemática, que yo siempre en la matemática buscaba como para irme para el talent show. Y entonces, mire, clase matemática, yo no puedo ir a la matemática porque tengo ensayo. Y no, mira, que hay que pintar un mural, Remy, pues yo por... Pero entonces yo decía, ay, rayo, la administración de esto, la galería delimita, tiene que estar todos los días. De nueve, tiene que abrir contigo la galería, hay que cerrar también. Había noches de galería y tenías que abrir la galería, entonces uno solo ahí, entonces Remy contratando a la gente y yo tenía que cerrar la galería. Entonces, de momento se fueron los barcos, se fueron los turistas y de momento se vendía un cuadro. ¡Wow! Y yo decía, fíjate que esto es mi pasión, lo que pasa es que con un cuadro tú no podías pagar el agua, la luz, el teléfono y el local. En ese momento en tu vida, ¿cuánto tú podías vender un cuadro? O sea, cuando se vendía... 302 dólares contra eso. ¿Y vendías uno diario? No, 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 Primero se vendía mucho, cuando empecé la galería como venían los turistas y los palcos. Al eso hubo una época que no llegaban los turistas, que San Juan pasó por unas etapas y la gente no llegaba aquí o San Juan. Y era una época donde la gente no compraba tanto arte como ahora, porque hablando de hace 41 años atrás. Ok, wow, así mucho tiempo atrás, entiendo. Y entonces estábamos tratando de sobrevivir, muchos pintores, y yo dije, ah, está fuerte esto, yo voy a tener que ser con dolor en mi alma. Que básicamente esta es tu historia del embarré, esta es tu historia de la hora de la mocha, ok, ok, ok. Porque no, tú no puedes estar asando doble lechón a la misma vez. ¿En qué momento que estabas dentro de la galería te diste cuenta, ya yo me tengo que ir de aquí porque estabas perdiendo la idea? Estabas cogiendo tu sueldo de televisión y de la otra cosa y metiéndolo para que sobreviva a él. Y entonces no puede, no puede, no puede. Siempre el primer año de un negocio es sumamente difícil, hay que se establece todo, hay que hacer un sacrificio. Como la gente dice, voy a montar un restaurante. Si. 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 Al frente, ahí había un canal Ok, no sabía Y entonces Don Tommy compró el canal Hacia el primer canal puertorriqueño Que antes era Rica Visión, le cambié el nombre Para el canal 7 Ajá El canal 7, ya yo me acuerdo el canal 7 Pero eso era Don Tommy Don Tommy, ahí empiezo yo A las 3 de la tarde con un programa en vivo Remy y sus amigos Ok Él me cambió el nombre, yo allá me llamaba Y acá yo tenía un cuento Que se llamaba Don Remy Y le digo, mire yo me quiero llamar El payaso Don Remy Ese nombre Él te puso el nombre Él me puso el nombre De hecho tengo un papel Donde él fue escribiendo nombres Piccolo, Solfeo Nombres musicales Porque yo, él quería desarrollarme como un explorador musical Ok Que cantara a los niños Y ahí fue que nace Remy Don Tommy me dice Tenemos que grabar un disco Y Rafa Muñiz, su hijo Ajá Él le dice Rafa es productor Lo estoy ayudando a que te haga el disco Que Rafa todavía está produciendo Todavía está produciendo Está con Gilberto Y Rafa y Rafa me dio unas palabras bien importantes Si vamos a hacer esto hay que hacerlo bien Ajá Tenemos que buscar el mejor fotógrafo El mejor director musical Los mejores músicos Porque acuérdate que tú lo que eres es un payaso Ajá Guardar el fuerte tierra Pero fueron palabras muy sabias Me llevaron de un fotógrafo Porque en aquella época cobraba mil quinientos pesos Wow Sí, porque ahora no es digital Ahí era con Rollo y con Revolume Sí, párate ahí El tipo de que es esto Y payaso Y lo es esto Y... Está chumo Me vistieron de Clubman, brother Me acuerdo yo Porque yo compraba la ropa en New York y para Mestual Y entonces empezaron a ponerme estas camisas así Y el fotógrafo, el director musical, Pedro Rivera Torero El director de Lucecita, de Chucho, de Lisset, de los grandes Sí, sí, sí Tú estabas con un fotógrafo de altura Pero hicieron una inversión para subirte a la imagen Exacto La realidad es de un artista Te crearon a ti al nivel de esos artistas Exactamente A mí me dijeron esto cuando yo empecé en televisión Que nosotros hicimos que cambiamos a hacer risas en combos Que fue el primer programa que nosotros nos querían subir como artistas Álvaro Rodríguez Álvaro Rodríguez Que es el director Le dijo Tenemos que ponerlos ustedes en el opening Hay que poner el nombre de ustedes Para que poco a poco se conviertan en artistas Y paren de ser como parte nada más de un elenco Que se conviertan ustedes en figuras Y eso es algo que a mí yo siempre lo tuve en mi cabeza Y es exactamente lo que hicieron hacer contigo Claro Con Tommy me dijo Recuerda que tú no solamente eres un payaso Tú eres algo más Alejandro no solamente es un tipo que hace stand-up comedy Exacto Pero es algo más Sí Entonces hay veces que la gente se empeña en hacer solamente una cosa Y cuando la gente me dice Tú eres un artista Y uno de los artistas era Leonardo da Vinci Ese era un artista Uno está haciendo cosas Y entonces Rafa lo que hizo fue darme el valor Y darme el manejo O sea yo necesitaba un manejador Ajá Repito Porque uno solo Uno piensa No mira Este Primero los primeros que te llevan son los panas Ajá Y los panas No te pagan Ajá Pero son panas Entonces Es como los cuadros Los panas Tú y yo quieren comprarte el cuadro Oye que bruto Pero tienes que hacer el precio Y yo ya te hice el precio Entonces Pero cuando ellos lo van a vender Lo venden en lo que tú se lo querías Exacto Yo creo que sí Bueno la cuestión es que me hicieron el primer disco Fue un éxito Ok Que se llama Fantasía Musical Y Rafa me dice Tienes que hacer teatro Ok Pues no te puedes quedar solamente en el disco Ok Y produce mi primera obra de teatro Que fue un éxito Y Rafa decide tener otros artistas Y ya se va con un sin número de artistas Y yo le digo a Rafa Rafa Del grupo de 20 artistas Yo era un artista más Ok Porque tú estabas dentro de este catálogo de artistas Que Rafa tenía en ese momento Exacto Ok Sí Entonces Yo dije Pues Son decisiones difíciles Sí Porque tú dices Si me salgo de aquí Después me quedo sin nada Exacto Definitivo Pero lo importante es creer en lo que tú haces Exacto Cuando nadie cree en ti Cree en ti tú mismo Ajá Al irme solo Ese día Fui a donde Pedro Rivera Toledo Y su esposa Que es una gran productora Y fui con mis canciones Debajo del brazo Y mi primer disco Y le dije Don Pedro Yo quiero que usted sea mi director musical Y Don Pedro me dice Imagínate Director Don Pedro dirigía Ajá A Dani Chucho Lisette Sofi Todas las grandes figuras Sí Y ahora viene un payaso a decirme Yo quiero que usted me dirija Y en Pedro Muy hábil Que es una persona Que yo concepto Mi hermano mayor Me dio Párate en el estudio Y cantame las canciones Ajá Y yo saqué mis canciones Alejandro Acaprela Quiero una canasta De fruta sabrosa De mi Puerto Rico Son las más jugosas Quiero una canasta Gran la primera La segunda Nadie te tiene que pegar Naciste para amar Aprender y jugar La tercera Yo quiero jugar Quiero compartir La cuarta La quinta La sexta La séptima La octava La novena Hasta que le cante Que viva la amistad Ta 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 Que donde quieres Ta Lo que hay es que buscarla Salir y saludarla Porque a tu lado va Don Pedro Para la grabación Dice Dice Yo no quiero Producirte un disco Yo quiero ser tu socio Ok Así es que Ve para allá A la sala Y habla con mi esposa Y dile Que yo quiero ser tu socio Y que Todas esas ideas Que tú tienes Se las vas a dar a ella Ok Y yo voy a donde Doña N Y le digo Mire Don Pedro Me mandó hablar con usted Si siéntate Dime Que paso Yo le digo Mire Doña N Yo quiero hacer Teatro para niños Ok Pues yo no pudiera llamar A los teatros Y los domingos No no Yo quiero hacerlo De lunes a viernes Y me dice ella Pero de lunes a viernes Los niños no están en la escuela Yo le digo Lo que yo quiero Es que los niños salgan Salgan de la escuela Eso no se hacía en ese momento Porque Cuando yo estaba en la escuela Eso era algo normal Ir de lunes a viernes Pero en ese momento En la historia No se iba mucho al teatro Cuarenta y Treinta y nueve años atrás Eso no se hacía Ok O sea tú eres De los pioneros En crear el teatro escolar Exacto Junto a Camil Carrión Que hay que darle una Sí Hicieron Rocolandia Ajá Que fue un éxito Pero creamos El teatro escolar En ese entonces Andrea había comprado El teatro Puerto Rico Se hizo el teatro Puerto Rico Para niños Ok Estaban El otro teatro Que era al lado Frente a Bella Salta Y estaba el Tapia Entonces yo la alquilaba De lunes a viernes Hice mi primera obra Que se llamó Fantasía musical Hicimos treinta y ocho funciones Wow Y tú eras Tú eras como Tú eras parte del productor Eras socio dentro de eso Sí Sí Ellos me hicieron productor Exacto Que ahí Era JV Ajá José Vega Rivera Toledo Y yo le digo Mire yo tengo otra obra Porque los que me conocen Saben que yo tengo Cuarenta ideas Ajá Tú me invitas a una reunión Para una idea Y tú dices Ya chico Este hombre me ha traído Diez ideas Soy así Y entonces le digo Vamos a hacer una obra De un clásico para niños Ok Y vamos a buscar actores En la Universidad De Puerto Rico Ajá Porque yo no sé actuar Le digo yo Entonces yo necesito gente Que actúe bien Al lado mío Para que yo coge el pon con ellos Que fueron mis palabras Sí Que los que dicen Que yo no sé actuar Tienen toda la razón Yo lo que hacía Era contratar Actores jóvenes Ahí me voy a la Universidad De Puerto Rico Contrato a Melvin Sedeño Contrato a Julio Ramos Contrato a A Evelyn Rosario Toda esa La recorrilla Toda esa recorrilla Ajá Imagínate Dios mío Tú sabes Javier del Valle Toda esa gente Sí, sí Mario Roche Toda esa gente Que eran estudiantes De la UPR Y hacemos el soldadito El plomo Ok El clásico Entonces yo escribo Las canciones Escribo la historia Dirige Jofe Muchacho Hicimos 135 Andar cara De lunes a viernes De lunes a viernes Y nunca llegaron Los viernes de semana Sí También le metieron Los sábados Los domingos Para público generar Fíjate los sábados No es buena para los niños No No, los sábados El teatro Que había mil personas Para que estábamos Y hacíamos dos funciones El lunes dos funciones Diez mil niños Iban Guau Cada semana Diez mil niños Así que tú Te empezaste O sea, tú hiciste Mucho dinero En ese negocio Era así Fue bien Bien productivo ¿Tú crees que es de los más productivos En tu carrera como payaso? No, después hicimos Después hicimos Nosotros hacíamos una obra Todos los años Ok Pedro Rivera Toledo Edna y yo Hacíamos una obra Todos los años Hicimos El soldadito Hicimos el flautista La Melinka Que yo Fue un palo Increíble Pero Siempre viene el palo más grande Que fue Salvemos el planeta Que ahí yo fui a ese Ahí yo fui a ese Y ahí entonces Fíjate que Fue una producción Que costó 88 mil dólares Guau Si que era una inversión grande Para hacer parte delatro Seguro que sí Pero ya teníamos La trayectoria de éxito De todo el respaldo De las escuelas Y los colegios Que ya habían creído En lo que nosotros hacíamos Si ya Ya tú habías establecido Ya las escuelas sabían Que cualquier producción De ustedes Iba a ser buena Y los nenes Iban a llevarlo Invertimos Ajá El mejor escenógrafo Checo Cueva El mejor vestuario Gloria Sáez Ok El mejor director Ramos Escobar José Luis Ramos Escobar Escribimos la obra Las canciones Casa de los Tapes Ajá Usé el disco Ok Y ya tenías la distribución ahí Agarramos el teatro De la universidad Alquilamos tres semanas Bellas Artes Teatro del Niño Mayagüez Ponce Teatro Rodante Hicimos 165 funciones Guau Después tú cogiste Esa obra Cuando terminó Si no me equivoco Tú seguiste después Haciéndola como que Funciones independientes Y salían Yo creo que yo llegué Al Parque de la Ciencia En el Parque de la Ciencia Sí Hicimos dos meses Allí Yo creo que yo fui al Parque de la Ciencia Sí Que estaba Por algún tipo de razón Me acuerdo también del Capitán Planeta Por algún tipo de razón También claro Era Lo que pasa es que Esos eran los auspiciadores Ah ok Porque me acuerdo Colgate 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 Afición Pampetín Goya Banco Popular Que siempre han sido mis auspiciadores A través de los años Tengo a Capitán Planeta Y a Colgate En mi mente ¿Y tú sabes quién era el Capitán Planeta? ¿Quién? Era el muchacho este Que era de la radio Que murió Este En estos días Que murió hace Creo que el año pasado Abdiel 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 del Overboy Sí del Overboy Ese era el Capitán Planeta Sí Anda el cara Sí Sí señor Dios mío Sí Guau No sabía eso Sí Sí Él era el Para que tú veas Diantre Qué paro Qué pena que no esté Dios mío Y Danilo Te contó Cómo empezó conmigo Danilo no Te cuente De qué se disfrazaba A él Danilo Danilo Te voy a entrevistar ahorita Cuando llegue para el trabajo Mira Este Y ahí empezamos A Ese disco vendió Cien mil copias Guau En aquel entonces Vender cien mil copias Oye Oye En el LP Sí Era Era mucho Cacelostei Produjo mi segundo disco Bueno Ya hacíamos discos Todos los años Ya tengo cuarenta discos Cuadrita producción Tecnográfica En cuarenta años Le debo parte Gran parte de mi carrera A Pedro Y a Edna Los bendigo A Elín Ortiz A Don Tommy A toda la gente Que me ayudó A estar donde yo estoy Porque El éxito No viene solo No definitivo Definitivo El éxito Hay ángeles Que están en tu camino En tu En tu Lugar En el momento preciso Ahora Mira esto Nosotros hacíamos teatro Ok Usted me está yendo Del micrófono ¿Cómo vas a llegar? Oye Me emocioné Me emocioné Nosotros hacíamos teatro Ajá Y un día Decidimos Ok Coger un fin de semana El coliseo El coliseo De Puerto Rico No Eso no existía El coliseo Frentaba a plaza Sí El coliseo Roberto Clara Ajá Viernes Sábado Y domingo Porque dijimos De hecho si la gente Viene a la sobra Ajá Olvídate eso Vamos a coger coliseo Que caben Cinco mil personas Ajá De cantazo De cantazo Y no tenemos que trabajar Tantos días Esto lo hacemos En tres días Hacemos lo que hacemos En tres meses Cuatro meses Chachar Quedamos el coliseo Empieza la promoción Y empiezan los colegios A decir No No vamos para el coliseo Porque el coliseo Es muy grande Y los niños Quedan muy lejos Ok Tienes razón Tienes Los sábados El sábado no Bueno el sábado Tuvimos que cerrar la función No Después de tanto éxito Pasa esto Pero digo honestamente Porque los sábados Los papás no llevan A los nenes al teatro No es que los sábados Estás haciendo otra cosa Y una función a las tres de la tarde Y la gente ¡Hala! ¡Hala! Pero después no van Entonces el domingo Más o menos Cuadramos Pero Fue algo bien arriesgado Fue algo bien Bien difícil Porque A pesar de tener El éxito No es lo que la gente quería Eso le pasa a los artistas Cuando tú acostumbras A la gente A cantar Ajá Algo Y de momento Dicen No voy a experimentar Y voy a otro género Y la gente está acostumbrada A escucharte Ajá Claro Lo que hacíamos entonces Era que Una vez al año Celebrábamos el cumpleaños De Remy Ok Y ya como técnica De no ser una obra de teatro Sino un musical Entonces Empaquetábamos el teatro Fíjate Sí Era un one time event Uno no se puede Uno no se puede Empeñar Con lo que tú quieres Cuando tú tienes un negocio O cuando estás haciendo Exacto ¿Qué pasa? Que no solamente era el disco No solamente eran las obras de teatro Se hizo Un andamiaje Completamente Profesional Donde se vendía El sombrero de Remy Ajá Los libros de Remy Gente Empezaron en el merchandise Exactamente Ajá Tratamos una agencia de publicidad Que bregara con todo lo de la imagen Los colores Sí Eso Eso hay que prepararte No es poner el carrito de Jodó y ya Ajá No, no tiene que poner el carrito de Jodó Y ponerle una sombrilla Y rotularlo Y decir Aquí están los mejores Jodó Sí De Puerto Rico La salsa Crearlo O sea, tú tienes que ir creando El carácter del producto Exacto Porque si no Hay ideas Mira Payasos hay un montón Sí Pero no han tenido la oportunidad Que quizás tuve yo De abrir la ventana Y lanzarme A ver qué era lo que iba a conseguir Diste un palo con Remy Todo el mundo te conoce Como Remy Pero Has hecho No te voy a preguntar de las embarradas Porque ya durante ¿Verdad? Durante la entrevista Me has contado varias embarradas ya Trabajas Ahora estás en una etapa Diferente en tu vida Retomaste Bueno, no sé si retomaste nuevamente Pero estoy viendo que estás promocionando ahora Agresivamente lo de pintar También estás trabajando en una empresa Bien famosa en Puerto Rico ¿Cómo llegas otra vez a hacer todas estas cosas? ¿Cómo caes? Vamos a empezar uno por uno ¿Cómo caes en esta empresa A trabajar? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que haces dentro de la empresa? Ok, mi posición en Bettina Cosmetics es ejecutivo B Ok, ok Ve y busca el nene Ve y busca la comida Ve y busca el correo Ve y lleva las cartas Ve y lleva las cartas Para mi vida fue una bendición Encontrar a la Bettina Ok En un momento dado donde el éxito Fue afectado Ok Porque tú empiezas a creer que solo lo puedes lograr Ok Te conviertes en decir Yo puedo Y empiezas a arriesgarte Empiezas a La gente empieza a contratarte Empiezan a venir ideas Empiezan a venir amigos Amigos que no son tan amigos Haz esto, haz lo otro Ok Y te desconcentra un poco de tu objetivo ¿Qué pasa? Que en una etapa de mi vida Cuando yo dije Wow Yo tengo que hacer algo Yo no puedo seguir Y te lo digo honestamente Es la primera vez que lo digo Yo no puedo seguir ganando tanto dinero Sin hacer algo Por los niños Ok Y yo dije Espérate un momento Yo tengo que devolverle a los niños Lo que ellos me han dado Ok Y ahí es donde yo decido En un cambio radical que hago Dejar todo Y dedicarme A servir Ok Cuando ya no tenía televisión Cuando ya no tenía Radio Cuando ya no tenía Quien produjera mis discos Dije ahora yo Le voy a devolverle a los niños Lo que ellos me han dado Esa noche Me recibo una llamada De Ecuador Para ir a Ecuador A trabajar Como Remi Como Remi Ok Había una ventana Que se abrió Para un personaje infantil Que hablara de nutrición Ya yo lo había hecho Aquí en Puerto Rico Con una compañía privada Con Abbott Y cuando ellos van a Ecuador Me dan la oportunidad De ir allá Hablamos con el Ministerio de Salud Yo presento mi propuesta Me aceptan Y empiezo a trabajar en Ecuador Ok Oye Empiezo a ganar otro Un buen dinero Pero Y te mudas a Ecuador Voy Vas grabando Y regresas Exacto Una vez al mes Tenía que ir a Ecuador Pero una de las experiencias Que marca mi vida Es una vez que me asomo Por la ventana Desde la suite Del Hotel Mario Y veo unos niños Comiendo de la basura Ok Y yo digo Wow Yo me acuerdo Aquella vez que yo bajé Del balcón Del residencial público Donde yo vivía Y alguien me ayudó Ajá Y yo dije Yo tengo que bajar De este balcón De esta suite Y ayudar a esos niños Y ahí es donde yo digo El valor Que tiene Remy Porque tú puedes ser El mejor artista del mundo Tú puedes ser El mejor personaje infantil del mundo Pero ¿Qué estás haciendo? Entreteniendo nada más Ajá Educando O también estás sirviendo Porque esas son las herramientas Que tienes Para hacer algo en la vida Porque si no El personaje pasa desapercibido Bajo y le digo A los niños ¿Qué ustedes hacen? Me dice Estamos comiendo Lo que ustedes botan Wow Y yo digo Se van a enfermar Me dice Si no comemos Nos vamos a morir Y me dice una niña Si tú no quieres Que comamos de aquí Tráenos comida tú Yo digo Wow Entonces fíjate Cuando Elín me ofrece trabajo Tú lo primero que haces Cuando Dios te pone la oportunidad De ayudar Tú dices Mira es que yo no soy de aquí Pero yo te veo aquí Lo que pasa es que yo me voy Sí pero nosotros Mirar Ellos veían los cartelones De Remy Los Bilboas Así Y me dicen Mira ese eres tú El payasito Y yo pues vamos a hacer algo Vamos a preparar una cena Para ustedes hoy Me acuerdo yo Que era el día de Acción de Gracias Hablo con la compañía Le digo Quiero preparar una cena Para estos niños Que están comiendo la basura Y yo digo ¿Cuántos son ustedes? Y me dicen 50 niños Pero yo veo 15 meses Que hay 3 turnos La cuestión es que preparamos la cena Invitamos a los niños Cuando yo me voy a cambiar Alejandro Y bajé al lobby del Hotel Mario Había más de 500 personas Y yo con 50 platos de comida Empiecé a dividir A dividir A dividir la comida La fruta Los jugos Los bizcochos Se acabó la comida Y empecé a repartir juguetes Y había una niña En la fila Que me dice Yo no vine a jugar Yo vine a comer Y usted me prometió comida Y yo le dije No te preocupes Que yo voy a volver A traerte comida Pero hoy no tengo comida Me dice Tú tienes en tu maletín Busca Y cuando yo busco el maletín Digo Mira Y cuando ahora Hay unas galletitas Que dan en el avión Y se la ve a la niña La niña la coge La abre Busca dos niños más chiquitos Y le da uno a uno Y uno al otro Me dice Remi Esos son mis hermanos Que no han comido hoy Entonces yo digo Guau ¿Y ahora te vas a quedar tú sin comer? Me dice No Porque tú prometiste Que ibas a volver Guau Ahí es donde Remi Si hablamos del éxito Si hablamos de un proyecto exitoso Ese fue mi proyecto exitoso Poderle darle esas galletas a esa niña Y que esa niña abriera en mí El sentimiento de poder servir a los demás con mi personaje Para hacerte la historia corta Que esto pudiera durar 40 buscas Regresé todos los años a Ecuador Actualmente apoyo un comedor de 100 niños Que tienen una comida diaria Ok No solamente lo hice en Ecuador Lo hice en Guatemala En Perú Ahora mismo acabamos con Los cuadros que se han vendido durante estos meses Hacer un salón para niños en Paraguay Y aquí estamos ayudando a niños con autismo Ok Te digo todo eso Porque Todo esto empezó cuando conocí a Betina Betina y yo acabamos de cumplir 16 años Ella era una actriz que llegaba de Nueva York Con muchas ganas de hacer teatro Tuvo su primera obra Entendió que no es tan fácil lo que tenía que hacer Sus papás querían dejar la empresa Hablamos y ella se hizo dueña de esta empresa Ella se crió aquí Ella venía desde niña Y yo como su esposo tengo que apoyarla Porque en un momento dado de mi vida Donde yo perdí todo Ella me apoyó a mí Entonces ahora yo la aconsejo en términos de publicidad En términos de las campañas De los movimientos que tiene que hacer Porque toda mi vida he trabajado en agencias de publicidad Haciendo eso Trabajando como Ghostwriter Trabajando como director de arte Muchas cosas Y ahí es que empieza esto Dentro de la empresa Yo tengo mi estudio de pintura ¿Qué sucede? En la pandemia Hermano, llevo 100 días sin pintarme la cara No, 100 días no más Un año Sí, sí Ya llevamos casi un año que te revolvó Un año sin pintarme A los 100 días que dije Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué pasó aquí? Y me metí al estudio Y dije Vamos a pintar otra vez Entonces retomaste pintar nuevamente Y nace en mí el empresario El vendedor innato que soy Y dije Me dice la gente ¿Y la plataforma? Y digo ¿Qué es eso? Yo lo que entendía por plataforma Era donde tú te subes A cantar A las tarimas No, no Mira Tú no tienes Instagram Tú no tienes esto Tú no tienes Facebook Tú no tienes un fanpage Tú no tienes esto Y empieza la gente joven a ayudarme Mi hija primero Que es la La gerente de Betina En Miami Suré y me dice Papá tienes que esto Y esas fotos Por favor Y súbete Y retratate así Empiezan a organizarme Por eso te digo que Si tú quieres ser exitoso Cuenta con gente Que sepa más que tú No es saber Es tener el teléfono De los que sabe Entonces yo empecé a llamar gente Que me ayudara con las redes Y la productora Madeline Ortiz Me dijo Vamos a hacer una tienda Ok Pero tú crees que las cosas Se vendan online Y me dijo Todos se vendan online Y ahora Y más ahora Muchachos Entonces lo que hicimos Fue abrir la tienda de Remy Con los discos Los CD La camisa El café Tengo un café Café de Remy Ajá No sabía No sabía Sí, sí, sí Tengo un café No hay un montón de cosas Que yo no digo Porque tú sabes que aquí Muchas veces Si tú te metes en muchas cosas Vas a decir Chico pero este está No, no Entonces hay cosas Que tú tienes que ponerle Alejandro Gil Ajá Pero hay otras cosas Que tú tienes que poner Aje Sí, sí Para que fluya Y no sepan que es tuyo Para que Por lo menos Los que te odian Lo compren como quieras Como le digo yo a la gente Yo tengo 30 mil seguidores Pero me dan like 100 Entonces ¿Dónde están los 29 mil 900? Eso no pasa ¿Dónde están? Mira, dale like también No sea tan malo Y entonces lo que hicimos Fue hacer la tienda Payasorremi Ajá Punto com Ahí tenemos ¿Y qué pasa? Ella me dijo Una idea bien buena Oye Tú tienes ese almacén Lleno de pinturas tuyas Originales Vamos a ponerle Y tú crees que es Hermano Hemos dado un palo Con la pintura Noviembre Diciembre Enero Febrero Que son meses malos Inclusive me da COVID Yo estoy bien con COVID Que ahí sí que fue bien difícil Y ahora en marzo Abrimos en la Carnegie Un espacio Como una galería de arte Para pintar Ok Y para demostrar Todos esos cuadros Que tengo Eso Sé que la promoción Este podcast va a salir Dos o tres días después Pero eso va a estar abierto Por un tiempo Hasta el 28 de marzo Hasta el 28 de marzo Y lo bueno es que la gente Puede ir Voy a estar allí De lunes a viernes De día a 4 Porque con la pandemia No se puede meter 500 personas Vamos a atender 40, 30 personas diarias El domingo 20 Comenzamos a dar talleres Para niños De pintura Porque estoy haciendo Eso también Y Vamos a estar Hasta el 28 Y gran parte Del dinero Que se recauda Es para seguir ayudando A la Fundación Remy Ok Bien lindo Oye Que bueno Te deseo todo el éxito Antes Ya llevamos un tiempo Ya estamos terminando Más o menos Pero te voy a hacer Unas preguntas Quizás un poquito Más rápidas Sé que estás Bien metido en el negocio ¿Verdad? Lo que es Betina Y lo que ahora es la pintura Algún otro negocio Aparte de la tienda online Algo que Que te estás pensando Meterte Que estás coqueteando Con la idea Algo Que se pueda saber Sí, claro que sí Estoy pensando Abrir una galería de arte ¿Vas a abrir otra vez? ¿Vas a regresar? La tercera Porque abrí una segunda En la calle Andalucía Una vez en Puerto Nuevo Y era muy chiquita Era más Tacho Olvídate Pero quieres abrir tu Quieres abrir tu galería Yo quiero abrir mi galería A dos puentes Pero quiero Mira lo que quiero Abrir una galería Pero también Que sea un espacio Para ir a tomar café Con los amigos Eso es algo bueno Y mover mi oficina Sí Para que pues Aquí yo no puedo poner 40 cuadros Pero voy a tener Mi oficina aquí Pero voy a tener Quiero hacer una galería Donde podamos tener Un barista Donde podamos tener El café de Remi Dos, cuatro mesas Sí Y si se vende Un cuadro chévere Y si no Pues también Que el café Muy bien Muy buena idea ¿A qué negocio No te meterías? Wow Que tú dices Ya Que este negocio No iría No Yo en un momento Pensé hacer un restaurante Pero después Debe la par de panas mío Digo No Yo en eso no me meto No vas para eso No No Sé que Obviamente Vuelvo y repito Estás en una empresa Que quizás No sé aquí Cómo se mueve El bacalao Si hay planes de retiro Si no Pero tú tienes Un plan de retiro Como que tú Ya estás preparándote Para algún día Retirarte Y no tener Porque volvemos Nosotros los que trabajamos En los medios Somos Si nosotros estamos En una cama Que nos pasa algo Nosotros somos Tenemos que movernos Para generar dinero Tú estás preparándote Para eso En algún momento De retirarte Decir Que ya no voy a hacer Más el remy No quiero pintar Quiero ya vivir Y bueno Ya tú estás disfrutándote La vida Pero Estás preparándote Con un plan de retiro Mira Nosotros anualmente Separamos un mes De vacaciones Para irnos A algún lugar A algún país O algún sitio Aquí en Puerto Rico Yo sí he preparado Mis retiros En términos económicos Porque hay que hacerlo Porque uno No siempre voy a estar Pintándome la cara Pero sí puedo estar Pintando cuadros siempre Sí Si puedo estar Dando conferencias O si puedo estar Cantando Sí Ahora mismo Mira Tony Bennett Con 96 años Sigue cantando Mira Biden Y el presidente El presidente de Jehová O sea Mira Ya el de los Rolling Stones Sí Y todavía se mueve Tú sabes Los que me bulean Que si Mira Remy está vivo Y una mano Y Miguel Y Paul McCartney Y todos esos duros Que llevan Que tienen 70 80 años Ahora mismo Se acaba de cazar Richard Gere Y tuvo un bebé Y tenía 77 años O sea Picasso empezó Tuvo un hijo A los 78 años Tranquilo con la edad Yo sí Nosotros estamos Pensando Dentro de De Cinco Seis años Sí Retirarnos Ok Dedicarnos A otras cosas Que queremos hacer Pero sobre todo Ya Hemos logrado Exacto A lo que vinimos Lo logramos Faltan muchas cosas Por hacer Pero básicamente A lo que Por lo que Dios Nos puso aquí Es lo que hemos estado Trabajando durante estos años Muy bien Esposa sí Tiene Unos proyectos hermosos Que va a seguir desarrollando Unas líneas nuevas Algo que vamos a estar Haciendo para niños Unas becas Que vamos a desarrollar Ok Y de verdad que Pero retiro así Mira Yo la última vez Que hablé con Cepillín Cepillín me dijo Yo nunca me voy a retirar Que el público me retire Ah sí Que el público me retire Y cuando el público No quiera Ni que yo cante Ni que me sigan Ni Pues uno se retira De eso Ajá Porque Yo quiero decirle A la gente O sea Tú no eres Tu negocio Ajá Yo no soy Remy Yo soy muchas cosas más Exacto Y la gente Tiene que entender eso Que Que hay muchísimas posibilidades Las cuales tú puedes hacer Para Para ser exitoso En la vida Algún Último mensaje Que le quieras dar al público Quizás esta gente Que quiere emprender En algún tipo de negocio Que no se atreven Que O han tratado Y han caído Y se han desmotivado Algún último mensaje Así que le puedas decir Rápido Al público Escucha 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 a los que saben Más que tú Escucha No creas que tú eres El que El que sabes todo Escucha gente preparada Con el tema Por ejemplo Yo Don Tommy me dijo Oye Tú estás escribiendo Sí Tú estás escribiendo Canciones todos los días Pero mira Tienes este rol aquí Este rol ¿Por qué tú no estudias literatura? Yo me fui Después de viejo A estudiar literatura Yo tuve un bachillerato En literatura Me preparé Prepárate Levántate temprano No creas que tú Durmiendo Que vas a dar un palo Porque este dio un palo Porque Justin Bieber Hizo esto Porque el otro hizo esto Porque este grabó una canción Porque si No, no, no Hermano Levántate temprano Empieza a tú mismo A crear tu propio sueño De lo que tú quieres hacer Y si de verdad Tú has sentido Que ese es tu llamado Lo vas a alcanzar Pero si no Hazle caso a tu corazón Pero bien Hazle caso a tu mente Esto tiene que ir Mira Por eso lo pusieron tan cerca Conectado Conectado Para que tú veas Que lo tuyo llega José Muchas gracias Ha sido un placer Tenerte Escucharte Tuvimos unos problemas técnicos En un momento Es un momento Como siempre Pero nada Esas cosas pasan Esas cosas pasan Así que Gracias Espero verte por acá Y me gustaría también Colinar para entrevistar A su esposa Que es una mujer exitosa también ¿Cuándo tú vas a escribir un libro? ¿Sabes qué? Que lo tengo pensado Quiero escribir un libro Yo sabía que lo tenías pensado Yo leo los pensamientos ¿Cuándo vas a escribir ese libro? Viene Va a venir Va a venir Ya lo he hablado O sea, lo he hablado Sí, dijimos que lo dijiste Y es algo que lo tengo Llevo ya como un año Que yo digo Voy a escribirlo Y ya yo sé Cómo se va a llamar el libro Tengo todo dividido Viste, viste Es que pues estoy Haciendo unas cosas en mi vida ahora Y yo creo que como En un año y medio Lo que sea Voy a empezar a escribirlo Para después Es un valor Mira, una libreta Ajá Lo que tiene son lipstick ahí Mira, te voy a dar esta libreta ¿Verdad? Ajá Y en esa libreta Tú vas a empezar ahora A poner todas las ideas De tu libro ¿Sabes qué? Voy a escribirlo aquí Empieza ahí Aquí voy a escribirlo No dentro de un año y medio Empieza hoy A poner todas esas ideas Ajá Y a plasmarlas Yo tengo Todas estas son libretas mías Ajá Mira, libretas de ideas Sí Yo tengo en casa Mis libretas de ideas De stand-up De stand-up Libretas Mira, mira Entonces yo llego de libretas ¿Verdad? Tengo todas las libretas mías ahí ¿Por qué? Porque hay cosas Que se te van a olvidar Seguro Es verdad Y ese libro Vas a subir Un escalón más Sí De las cosas Porque hay gente Que nunca te va a ver Pero te pueden leer Sí Yo acabo de hacer Una entrevista en Argentina Ajá De una persona Que escuchó un disco mío Ok Y ahora somos grandes amigos Me acaban de entrevistar de Chile Con una canción que hice Para los niños con autismo Me acaban de entrevistar en California Voy ahora a Arizona Voy a Paraguay Y eso te va a dar a ti Hazlo, bro Lo voy a hacer Gracias Gracias O sea, me acaban de De bombear Aquí es que lo voy a escribir Lo tengo Lo tengo aquí Bueno gente Muchas gracias por escucharnos Gracias José nuevamente Un placer Y nos vemos En el próximo episodio De El Embarre Chequeamos Está tremendo Me lo sacaste de la mente ¿No? Qué brindos Lo es Lo es No te puedes sentar Mira tú No te puedes sentar No te puedes sentar